Esa negra linda cabrera, yo tengo mi logo 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 Comenzo que traigo, trama de casa Comenzo que traigo, trama de habitación Comenzo que traigo, trama de habitación Conezos que traigo, trama de habitación Amirme los que sacan pies, sacan pies Para que juegas pa las calles Quen esemposo que traigo, trama de Max ¡Gracias! 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 ¡Gracias!